La tensión entre Estados Unidos con los países sobre todo del bloque ruso-chino sigue latente y a esta situación se suma algo bastante curioso. La reunión entre el presidente Volodymyr Zelensky y el Congreso estadounidense ha dejado bastantes demostraciones de cierta desconexión o de cierta situación diferente a la hora de hablar de lo que están buscando los propios aliados. Y es que a pesar de que se está llevando a cabo un apoyo importante sobre todo a la administración ucraniana entregando una cantidad exorbitante de dinero y hasta los sistemas Petriot que hemos comentado aparentemente Ucrania no se va nada feliz de esta reunión. No solamente eso, según algunos medios de occidente como el Washington Post aparentemente la situación sigue siendo muy complicada porque sencillamente entre Estados Unidos y Ucrania no se pueden poner de acuerdo. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Ya habíamos comentado lo que ha significado esta presencia de Volodymyr Zelensky en territorio estadounidense. Ya se regresó, dicho sea de paso, a su país haciendo una pequeña reunión oficial también en territorio polaco. Curiosamente es el país que empezó con el tema de los envíos de armas a Ucrania. Pero volviendo al tema, aparentemente según afirman en medios estadounidenses como hemos comentado en el Washington Post de repente lo que está buscando Ucrania es totalmente diferente a lo que estaba buscando Estados Unidos. Y es que a la lista de solicitudes que se presentaron en diciembre por parte sobre todo de funcionarios de la administración de Zelensky solamente se cumplió con uno y a regañadientes. En este caso estamos hablando con el envío de armamento de los sistemas antiaéreos Patriot. En este conflicto que se está viviendo entre Rusia y Ucrania para algunos expertos el hecho de que no se puedan poner de acuerdo tanto Joe Biden con Volodymyr Zelensky a la hora incluso de llevarse a cabo las reuniones empieza pues a preocupar sobre todo al bloque de los aliados al bloque de Occidente porque a partir de esto se están tomando las diferentes medidas como por ejemplo el tema de la OTAN. En este contexto tan preocupante para algunos expertos es bastante demostrable que Zelensky buscaba una cosa totalmente diferente a la que se le está entregando en Estados Unidos. Y no solamente esto el hecho de que mientras estaba dando un discurso frente al Congreso estadounidense y mientras decía que el armamento que le ha enviado a Estados Unidos no es suficiente y que se rían básicamente los congresistas ha generado más dudas que certezas tomando en cuenta que claro, si bien Zelensky obviamente intentó a la hora de hablar y a la hora de hacer este discurso frente al Congreso estadounidense tener un talante bastante tranquilo incluso llevando un poco el tema a la comicidad estas afirmaciones que se dijeron con respecto a que no era suficiente el armamento que tenían sobre todo para frenar a Rusia no eran una broma. Y claro, esto termina pues demostrando que lo que estaba buscando y lo que sigue buscando Zelensky es bastante diferente a lo que busca la administración de Joe Biden y a esto se suman estas palabras de intenciones por parte de Estados Unidos de que de repente ya Ucrania debería sentarse a la mesa de negociación con Rusia y claro, esto es algo de nuevo totalmente diferente a lo que quiere Ucrania porque aparentemente lo que está buscando Ucrania es seguir en el conflicto y de hecho ganarlo una suerte de criterio o de discurso que también tiene por ejemplo Polonia que ha salido al frente en reiteradas ocasiones a acusar de estados débiles aquellos que piensen que este conflicto va a terminar en la mesa de negociaciones porque no va a ser así la única forma en la que este conflicto termine es con una Ucrania victoriosa esto es lo que ha dicho Polonia ahora se entiende por qué Zelensky de todas maneras hace una parada oficial en territorio polaco en este contexto tan preocupante muchos se empiezan a cuestionar que si Estados Unidos que es el país que más apoyo ha entregado y que lo sigue dando y lo planea seguir entregando hacia los próximos años no logra que Ucrania vaya por la perspectiva o por la ruta que está planteándole la administración de Joe Biden nadie tranquilamente va a poder tomar algún tipo de decisión o al menos hoy algún tipo de guía si es que la situación sigue escalando lo cual podría generar un conflicto todavía mayor y de nuevo con un panorama que se ha salido totalmente de las manos en un segundo punto igual de relevante debemos hablar precisamente de la OTAN y es que la Alianza Atlántica está en un momento bastante complicado sin ir muy lejos la propia administración de Recep Tayyip Erdogan está poniendo pues sobre las cuerdas a en este caso las administraciones tanto más específicamente de Suecia aunque también de Finlandia y les está negando la adhesión a la Alianza Atlántica porque no se están cumpliendo con los tratados que se habían firmado en los cuales se comprometían pues entre otras cosas ayudar en materia de extradición a la administración turca pero además de esto acaba de salir al frente el presidente francés Emmanuel Macron a comentar que bueno de nuevo es un error o sería un error trágico para la Alianza Atlántica unir a la administración de Zelensky es decir a Ucrania dentro de sus filas porque esto nos podría de todas maneras arrastrar a un conflicto a nivel mundial esto que dice Zelensky genera pues nuevas situaciones tensas entre algunos de los países miembros de la OTAN y no necesariamente que estén por así decirlo peleados como es lo que se vive entre Turquía y Francia o Turquía y Grecia sino entre el Reino Unido y Francia el Reino Unido como sabemos en un primer momento de la mano en este caso de Boris Johnson sale al frente te puedes a solicitar que de una vez se acepte a Ucrania dentro de la Alianza Atlántica que se haga una suerte de excepción bastante importante a los requisitos que se solicitaban porque así era necesario poder tramitar algún tipo de defensa directa sobre la administración de Volodymyr Zelensky sin embargo la realidad es totalmente diferente y es que nuevamente sale al frente países como Francia a decir que no es buena idea que al final de todo la administración ucraniana se una a la OTAN y de nuevo esto sigue comulgando con las propias palabras incluso de Jess Stottenberg secretario general de la OTAN que ha salido al frente en reiteradas ocasiones a decir que la OTAN no es parte del conflicto sobre todo cuando estaban perdiendo pero claro que es realmente estar perdiendo tomamos en cuenta que si bien el conflicto sigue en disputa para muchos lo que está logrando Ucrania es obviamente con la ayuda de Occidente no es realmente una victoria y en este momento de todas maneras el hecho de que salgan países miembros de la Alianza Atlántica al frente a decir que bueno este tipo de conflictos en realidad no le sirven a ellos a pesar de que los están armando hasta los dientes envían pues tal vez el mensaje equivocado y que esto se lleve a cabo mientras Zelensky se reúne con Biden en territorio estadounidense y regresa precisamente a territorio ucraniano demuestra pues que los aliados también están bastante pendientes de lo que está sucediendo dentro de la propia OTAN a esto se suma el dolor de cabeza que está significando Recep Tayyip Erdogan que con sus propias aspiraciones y disputas por parte de lo que está buscando en este caso en específico Turquía demuestra también que la situación podría ser mucho más tensa a pesar de que son supuestamente aliados y claro a esto se suma y lo hemos comentado en reiteradas ocasiones que Turquía es el segundo país con más poderío militar y con más personal militar dentro de la Alianza Atlántica superado solamente por Estados Unidos lo cual demuestra que de repente si los obligan a elegir a los estadounidenses podríamos entender muy bien a qué tipo de país desearían apoyar si la situación sigue por este camino ante este escenario y tomando en cuenta las palabras de los países miembros de la OTAN y más específicamente del presidente francés Emmanuel Macron ¿qué opinas tú? ¿es realmente un error unir a Ucrania dentro de la Alianza Atlántica? esto que dice Macron significa que no se van a terminar uniendo bajo ningún contexto en ningún momento como afirman algunos que sería parte incluso de la negociación para poder por así decirlo tranquilizar las cosas en territorio ucraniano entre Zelensky y Vladimir Putin ¿o es que acaso este tipo de afirmaciones lo único que hacen es deslindar responsabilidades si la situación termina saliéndose de las manos? déjanos tu opinión abajo en los comentarios y antes de terminar con el vídeo queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto muchas gracias por su inmenso apoyo gracias por ver nuestro vídeo recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima